¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? La verdad estoy algo cansado, estos días han sido muy pesados. Mañana por suerte es el último día pesado. Ya toca descansar, pero aún así estos días han sido muy muy pesados de manejar. Pero pues ahorita vamos a seguir un rato con el Life. Life is a strange. Y vamos a ver en qué se quedó. En el último capítulo vimos a nuestro amigo Sean escapar. Se fue a la verga. Vamos a escapar de donde estaba y pues ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Casi nos agarran y escapamos de la prisión barra... Este... El... Hospital. El... Hospital. Todo bien. Perfecto. Voy a poner mis lentecitos, porque si no no veo ni madres. Ahí está. Listo, bebé. Vamos a continuar con la historia. Según yo quedan... Este... Este capítulo, que apenas vamos a ver de qué va, todavía no encontramos a nuestro hermanito. Los hermanos lobos fueron separados. El mayor... El lobo mayor resultó herido. No podía invertir que el lobo siguiera rastro de su hermano. Qué curioso funciona el síndrome de abstinencia. Porque, por ejemplo, ahorita yo no he fumado. No he fumado en algunos días. Y como no he fumado, tengo una sensación acá en la garganta de querer fumar. Entonces, literalmente, por no fumar, por dar a mi organismo, mi organismo, como está acostumbrado, te pide de esa sustancia. Y esto es lo culero. Sí, es cierto. La última vez nos quedamos ya caminando. Habíamos perdido el auto, porque se nos acabó la gasolina. Sean el vagabundo Recorriendo el mundo por... Mi hermano. Qué pedo con esa serpiente línea. No veo ni verga alrededor. Siento que voy a caminar un poco y me voy a desmayar. Ok. Aún hay algunas horas de camino de Haven Point. No hay muchos vehículos alrededor de aquí. Pero mejor me quedo de un lado. Pero será mejor que me quede de un lado. Ando un poco agripado. Sí, se va a desmayar. Estoy casi seguro que se va a desmayar. 22. Mierda, necesito descansar. Algo de sombra bajo el profundo espectacular. Tú puedes, Sean. Tú puedes, Sean. ¡Camina! ¡Tú aguanta! ¡Te besté! ¡Caminar! ¿Qué te gusta? No, no, no. La policía se va a terminar. No, porque esto durará todo tiempo. Carta de Cassidy. Carta de Chris. Carta de los abuelos. Sigo siendo oficial. Carta de Brody. Pasa bastante inútil con este valor. Pero checa las batallas que son duras. Sí, el hermano era yo. ¡Maldita sea! Al menos tener un segundo juego aumenta en mi credibilidad. Como arriesgo. ¡Perturbado! ¿Conoces a Van Gogh? Yo soy más verga. Dame un tantito chance. Una disculpa. Ay, las alergias me... La matan. Estamos en temporada de... ¿Por qué guardo estas? Nada, no estoy esperando en casa. Perdí la foto de papá, pero de alguna forma esta cosa todavía está aquí. Tengo el inventario de Daniel. Creo que me aferro más... Y más a esta cosa conforme vamos a hacer el tour. Te creo que te lo volveré enano. ¿Tendré alguna vez la oportunidad de volvérselo a Brody? Parece que nuestro viaje al mercado navideño de Beaver Creek fue hace una eternidad. ¿Dónde estás ahora, Capitán Spirit? Daniel y tu programa no grabé su equipo. A él le encantaba esa cosa cuando estábamos en Beaver Creek. ¡Ya casi llego! ¡Sí se puede! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Vamos! ¡Vamos, John! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sombra! ¡Sombra aquí, sombra allá! ¡Maquíllate, maquillate! ¡Maquíllate! ¡Oh, hombre! ¡Oh, Dios mío! ¡Mis pies me están matando! ¡Se siente como caminata en el infierno! ¡Nunca dibujé un desierto antes! ¡Nunca dibujé un desierto antes! ¡Ok! ¡Ok, bien! ¡No pienses en nada más! ¡Vamos, John! ¡No pienses en nada más! ¡Ok! Solo necesito enfocarme en el sujeto y entrar en la zona como solía serlo este lugar está tan vacío al menos no rindaré la perspectiva la verdad no rindaré la perspectiva por una vez supongo que es un buen comienzo pero puedo continuar pero puedo continuar nada mal no está detallada como antes ah, pero no mames dibujar el infierno voy a agregar detalles fúgate un poco más ¡Ja, qué coño! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Mi ojo siempre empieza a duerme cuando enfoco la vista por mucho tiempo vamos a beber un poco de agua ¡Mierda! ¡Mi garganta se siente como arena! creo que con eso me pregunto me pregunto qué pasa ahorita estamos en el stream pero me pregunto qué pasará si me espero por mucho, mucho tiempo este es un lobo más vale que Daniel esté bien siento como si no lo hubiera visto en años claro que extraño todo de él incluso sus gafas esperas salir por tu cuenta ahora lo hiciste y apesta vi un lobo meterse por aquí a Daniel le podría gustar esto sublime gracia yo quería hablar con el lobo sé que no puedo hablar con el lobo pero quería como que interactuar con el lobo hubiera estado padre hay mucha polvo en todas partes tengo que tener mucho cuidado con mi ojo mierda este lugar me está enloqueciendo písalo me gusta que tiene al osito o sea que tiene pegado al osito que consiguieron en la primera parada no te preocupes solo ve a tu ritmo verga es que no sé cuánto he caminado mierda viene un camión me está tocando la bocina se está deteniendo está bien tranquilo solo ve que es lo que quiere me puedes dar el right si no me acuerdo como era la canción la que le cantaban la que le hacían cantar a Francis Jesús mande solo prepárate para si el tipo es raro o sea una mamadita si le doy pero no más que eso necesitas un levantón hace demasiado calor para andar caminando entrar sí gracias sí gracias espera solo vas a tener que hacerme una chaquetita y con una chaquetita ya quedamos bien tú y yo como te había dicho no hay nada mejor que una chaquetita casera porque cuando te haces una chaquetita en pleno viaje nada es mejor luego el volante queda medio pegajoso pero pues no pasa de eso y tres personas escuchando mis pendegados no te ves terrible mala suerte todo bien sí ¿qué hay? a mí se cansacionaste en medio de nada solo quería saber qué pasó yo eh tuve que hacer una parada para cagar cambio no te asustes yo yo no te habría recogido si me importara esa ley qué bien genial entonces ¿tienes hambre o qué? te ves hambriento ¿quieres comer mi pene? sí sí comí su pene gracias ¿cómo escuchaste? me llamo Anton está bueno eh mi mujer me prueba los mejores sándwiches yo solo le pongo la mayonesa especial si sabes a lo que me refiero el mejor sándwich que he probado solo sabe muy poco a cloro en serio gracias señor Anton correcto ¿a dónde te diriges? um Haven Point ¿has ido a hablar de ese lugar? oh sí todo derecho alrededor de una hora ¿y qué tal las mamas? o sea intuido que aquí viene por esta una canción pero que no la puede reproducir porque tiene copyright toma tú no tienes que quedarte despierto para ser amable oye no te preocupes chico no soy un maldito ah que horrible sornudo solo soy un conductor de camión dios mío dios mío dios mío putas alergias putas alergias y en cuanto que se duerme ese güey que le meto a todas mis pines pues también diga que sí me mi mi ala dios estoy llorando a su madre putas alergias putas alergias última parada amen point muchas gracias pero ten cuidado estas personas son un poco raras en serio de acuerdo dices cuatro amigo qué bien la mama señorito de nada ok pues llegamos a la iglesia ¿no? todo es poder del señor vaya me olvidé la pascua perdí completamente la noción del tiempo ¿estás bien ahora? ¿ya pasó? creo que sí vuelva dentro ahora está bien papá sí contagia de coronavirus a todos los chicos puedo ayudarte creo que sí sí estás aquí estás aquí por la misa estás aquí por la misa buscando a alguien en verdad no buscando a alguien estás típico todos son bienvenidos aquí no importa si quien seas ni de donde seas a tus ojos todos somos iguales negros mexicanos blancos no te agradezco no te agradezco solo soy instrumento para nuestra reverenda me agradecele a ella parece que estás aquí para ver nuestro milagro ¿no? ¿qué milagro? ¿qué milagro? ¿no has sido hablar de él? entonces no te lo arruinaré estará aquí en cualquier momento solo entralo y velo tú mismo ah ok alamado sea el señor me llama la verga Daniel está usando sus poder para convertirse en Dios su cucho son realmente malos su padre sí muy humilde su padre fue amable su padre fue amable tal vez la gente no me judge aquí por supuesto Claire no debería apuesta en el señor está bien debe haber más niños aquí me pregunto si Daniel hizo amigos no puedo ver nada creo que es hora de ir a la iglesia no hasta que primero explore todo Nevada es como un una máquina de traga monedas gigante este sitio parece diferente tal vez voy a preguntar sobre este lugar estaría bien sin tiempo quieto siente como fuera de la época callado creo que ya checamos básicamente todo me falta checar unas cosas acá pero ¿qué tipo de comunidad es esta? ¿qué tipo de comunidad es esta? me pregunto cuántas personas pasaron por este lugar me encanta que esta puerta no la puedo tocar pero si puedo me estoy muriendo de hambre apenas acabo de ver los comentarios holi holi yo creyendo que era jueves de podcast aquí molécula bro un ratito como que sea estas cosas son muy comunes con trailer amor no es por nada pero que feo toses que rico ¡ay amor! huele a tosino y palo me estoy muriendo de hambre no es que como que se me quedó atorado y tosí muy feo de hecho me dolió acabo de ver apenas los comentarios perdón no 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 había visto a ver la placa ¿quieres ver la placa de mi barrio? vaya debe ser una iglesia bastante buena para que manejen toda esta distancia Utah no es mucho diferente de mis hipster stickers no es mucho diferente de mis hipster vamos 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 pues no veo nada más así que vamos a entrar a la iglesia creo que no va a ser tan largo el stream de hoy porque no me siento el cien estas pinches alergias me están matando oh sientes aire frío por Dios por el aire acondicionado libro de invitados ¿por qué están hablando así de mi hermano? a ver a la voz a Daniel y tus amigos los Blanti y un señor meridioso de Jesús hoy en la iglesia del Rep Fisher gracias no lo creía si no lo hubiera visto por ejemplo ser un verdadero ángel enviado por nosotros fraude gracias Espíritu Santo por el ángel Daniel ha llegado para corrobar la inmundicia a los pecadores de este mundo bendito seas un amigo Dios lo acaban de verificar escuché la palabra y nunca olvidaré este día ni esta iglesia la merenda madre es verdaderamente un instrumento del Señor amén un picnic con Daniel todo lo que puedes comer la barbecue 20 de donación bueno si Daniel está aquí al menos de volver a abriar Claire tenía unos cosas igual lindos escuchamos mucho esa palabra pero fe no es solo una palabra hermanos y hermanas o no ¿qué es? la fe la fe recuerden Lucas 18-27 lo que es imposible para el hombre es posible para Dios con esa justa fe viene la salvación de nuestras almas ¿pueden cruzar ese puente invisible hacia la salvación? ¿quieren que sus almas sean salvadas? hermanos oh si ustedes no son como todos esos pecadores allá afuera yo nunca les pedí una señal al Señor pero me envió una él me habló y me dijo que yo estaba haciendo lo correcto y para recompensar nuestra fe me dio un regalo supremo un ángel un niño bendecido con el poder de Dios el milagro porque todos hemos estado orando y esperando escuchar un aleluya ¡aleluya! ¿tienes fe en su poder? ¿tienes fe en mí? entonces por favor dé una vez a nuestro nuevo miembro nuestro último milagro el ángel ¡Daniel! hola hola aquí está Daniel profeta que fue arrojado a los leones por falsos profetas pero Dios salvó a Daniel para que él pueda realizar su obra si Daniel fue traído a mí para liberarnos para guiarnos desde el desierto hasta nuestro estilo ahora Daniel trae el verdadero poder del Señor ok ¿qué vas a hacer Daniel? tiene sentido tiene sentido niños y sacerdotes siempre son buenas combinaciones sienten sus almas levándose como la cruz mis ojos mis ojos mis piernas y eso ¿para qué sirve? Daniel mátalo ahora tenemos una voz un masajero nuestro hijo sigue creciendo veo más máscaras nuevas pero esto es solo el comienzo deben difundir la palabra del testimonio de este milagro muchas gracias por venir y que Dios los bendiga a todos Amén ya puedo ver Hawk Dog Man si ya ya puedes ver Hawk Dog Man pero calla hasta que lleguemos es ángel Daniel como dijo nuestra reverenda apreciamos sus amables donaciones esto se ayuda a mantener esta iglesia y a difundir la palabra de Dios ganas pocas entradas para nuestro picnic sorteo del próximo domingo no se pierdan al niño otro milagro cualquier pregunta que tengan hablen conmigo afuera bendito sean por venir hoy que jodido cansancio si me sentía bien ignorada hay algo que se le puede ayudar a ayudar joven te vienes te vienes te vienes te vienes más tarde si era yo también me gusta estar aquí podemos ver toda la habitación es donde nuestra reverenda madre nos da clases ¿estás bien? ¿estás un poco de agua? no ya tomé un poco de cloro solo estoy un poco enferma que mal es un poco de agua es un poco de agua Mi nombre es Sara Lee ¿El tuyo? Sara Lee, eres la hermana de Jacob ¿Te deseas sacarte a Jacob? ¿Te acuerdas que estaba en California? ¡Sí! Vamos a empezar a casarme Yo estaba con él Así es ¿No es el hermano de Daniel? ¿De verdad? Siempre he hablado de ti Oye, no lo digas tan fuerte Sí, soy Daniel Sí, soy la hermana de Daniel Ahorita ayuda Pero la madre dice que siempre vamos a ir a nuestro prójimo ¿Qué necesitas? Llegame con Daniel Nos vemos, mole Ah, sí Que será tan feliz cuando... Te extraño tanto su... ¡Felio! El pulmón Soy muy pendejo Tu niño será muy bien aceptado en la congresión Eres la prueba bebiente de su fe Y la mía Sé que entiendes Supongo Supongo Es decir ¡John! ¡John! ¡Oh, mierda! ¡Me dice! ¡Lo sabía! Has crecido, enano ¿Me veo mayor? ¿Qué le pasó a tu ojo? No te preocupes Está bien Eso pasó en la granja Por... Lo siento mucho Lo siento Lo siento Lo siento Se acabó, Daniel Lo tenemos que seguir adelante ¿Tiene? No ¿Duele? No No tanto como tu corte de cabello ¡Cállate! Es diferente Creo que me gusta No quería dejarte allí No podía hacer nada Estaba tan asustada ¿Estás muerto? No se pensé que estabas muerto Está bien Estamos juntos ahora Estamos juntos ahora Sí ¿Entonces? ¿Ahora vas a dejarte con nosotros? Yo... Yo... Todavía tenemos que ir a Puerto Lobo Pero... No tenemos que hacerlo No tenemos un nuevo hogar Un paso a la vez ¡Din! Dime Sean una oportunidad de procesar Eso ¿Estás segura de que esto es... Tan... ...obrumador? Por cierto Mi nombre es Elizabeth Fisher Todos nos pregamos por tu salvación Señor ¿Dios? ¿Tienes que ser un creyente ahora en nuestro Señor? Algo así Daniel me dijo que tenías feo Eso es como llegaste aquí Pero primero Necesito a Sara Lee y Daniel Para grabar la medicina Tenemos que cuidarnos de nuestro nuevo hogar Este es un lugar de curación ¡Aww! ¡Vamos a hacerlo después! Quiero hablar con él ahora ¿Daniel? ¿Ahora? ¿Está bien? ¡Wooow! 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 No te estaba juzgando Entonces, ¿cuál es tu plan, Sean? Entonces, ¿cuál es tu plan, Sean? Esto es una familia bendecida Una familia bendecida Y si ya bueno Quedaría tenerte a su lado No hay verga A ver que el señor tiene Grandes planes para él Quedarme aquí por un tiempo ¡VAMOS A MENTIRLE! Para que se sienta bien Tal vez Podría quedarme aquí un tiempo Estoy imprescindida Con tu ¡Wooow! 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 La pequeña Es la puerta Pero Es estrecha Es la puerta Grande camino Sí Es el pobre hombre Que golpeaste en Washington Sí Este Es un pecado terrible Y hasta que hagas penitencia por ello No puedo aceptarte aquí ¿Qué? ¿Es en serio? No soy tu hijo Y Daniel no va a ser tu becerro de oro ¡Daniel! 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 ¿Por qué no le toques lo que quiere hacer? ¡No me toques! ¿Qué quiera hacer? ¿Qué carajo? ¿Qué hiciste? Nada ¿Qué hiciste? Nada Suficiente Derramaste sangre En la casa ¿Qué pasó? Tu hermano Y no aquí El puro Y actuando como un criminal Como todos los ¡Megi! Que digas todos los que hay pecadores Lo siento ya Ya tiene razón Lo haré por ti Entonces Cuando estás listo Podemos Estar tratando de manipularte La única Verdadera luz Que nunca Se apaga Quiero ser tu amiga Estás loca Salgamos de aquí Daniel Quiero quedarme Ahí está tu respuesta Shun Ahí tiene tu respuesta Shun Así que podemos ir ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Dude! ¡Suéltame, güey! ¡Daniel! 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 ¿Lo tienes? ¡DANIEL! 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 No me hagas hacer eso. No vas a ganar. Pues es que no me levanté para pegarle, güey. Me levanté para quedarme para ahí y posarle como que... No, yo voy a quedarme. ¡Daniel! ¡Daniel! Me está haciendo enojar. Esto es propiedad. Tengo el derecho legal de detener a cualquier intruso. Yo solo quiero a mi hermano, pero él no te quiere. Fue traído aquí, y aquí es donde te quedará. La próxima vez no duraré en usar esto. Ahora sal de aquí. Como si no tenemos que disfrutar de su culito. ¡Daniel! 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 Sean. Sean. Karen. You won't get him back like this. No, vas a recuperarlo. Let's go. ¡Vámonos! ¡Su mamá, güey! ¡Fuck! Güey, es su mamá, güey. Me hago en risa por tu intento de toser. Así tal, voy a volver con ella. ¿Qué pedo? Me vale madre. Perdón, o sea, como que los comentarios van lento, entonces luego no los puedo checar. O sea, como que están un poquito atrasados los comentarios. Entonces, por eso tardo. ¡Pero no mames! ¡Ese es su mamá, güey! Sean, ¿qué le pasó a tu ojo? Sean, ¿qué le pasó a tu ojo? ¿Por qué diablos estás aquí? ¿Por qué diablos estás aquí? ¿Cómo me encontraste? Bueno... ¿Cómo me encontraste? Bueno... Um... I got a letter from, uh, Jacob. He said you were missing. ¿Por qué? Ustedes estaban perdidos. No necesitaban ayuda. Así que finalmente hablaste con ella. ¿Sale, Sean? Tarde o temprano. Voy a tener que hablar. ¿Y a dónde se supone que vamos? Yo tengo una habitación de hotel. Vas a necesitar descansar y cambiar ese vestuario. Me pica el ojo. ¡No mames! ¡Ese es su mamá, güey! La historia se puso interesante, ¿eh? Déjame ver el trasero de Sean. Si me dejaste ver... A huevo que me dejó ver el trasero de Sean. Bueno, más que nada para ver sus heridas. ¿Verdad que me dejó ver si no me falla a memoria el trasero de la otra protagonista? Está muy flaco. ¡Muy flaco! Me doy cuenta que, por ejemplo, el hecho de tener el cabello corto, o sea, ayuda para que te veas mejor. O sea, de que te veas más delgado. Es curioso. Bueno, cuando tenía el cabello más largo no se veía tan, tan delgado. Ahorita parece un fideo. Casi le veo el pito a Sean. No le quería ver el pito. Por favor. No me quito el olor, pero se sintió bien. ¡Dios! ¡Eres malo! Tengo que cambiar esa curación pronto. Karen se parece que viaja con mucha frecuencia. ¡Eso es tan chido, eh! ¡Eso es tan chido! Debería conseguirme uno, que traiga así todas las cosas de viaje. Recuerdo que en su tiempo yo tenía una lapicera así. Era muy útil. Me pregunto cuánto lleva a Karen aquí. ¿Veó alguno de los miracles de Daniel? Así que Karen fue a echar un vistazo. Me pregunto si vio a Daniel en acción. Me pregunto si ella lo hizo. Sé que no debería pisar, pero... ¡Eso es! ¡Dios! Karen le gusta capturar al mundo del mundo. El joven considero le llamó Clemy. Hermano, novio, novio. Se disculpa cuando a las horas estás ahí. Y ella es la que se están comiendo viva. ¿Saben, mamá y papá, qué estás haciendo con alguien del trabajo? Clemy, mezcla el trabajo y el amor a la vez de una buena combinación. De una barriguita debajo del delantal manchado. Estamos en 2007 y los jóvenes todavía se han ocupado siendo bebés. Creo que en realidad nada cambia nunca. Sobre análisis, ¿no? Karen hizo su propia viaja para salir de aquí. Huevos rancheros, apple pie, red, curry, coffee. ¿Qué dice acá? Volteando adelante para mi tras, tomando la misma decisión dos veces, dos veces. Mis días de soledad y noches enseñó solo para encontrarme, deseando regresar. ¡Eh! Voy a saber que ella aprendió la lección. ¡Ja, ja! ¡Oh, no se me da mía! Y la casa siempre gana. Y la casa siempre gana. La casa siempre es abierta, pero va a funcionar bien para navegación. Básica y geolocalización. La pantalla es 112.108. Espero que encuentres a tu hijo. ¡Hum! Esto no es su tablet. ¡No sé! ¡8! ¡Tecnología! ¡Oh! ¡El revés y la madre no se ven tan humilde! Bienvenidos a su nueva iglesia de insurrección de Haven Point Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Abotizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes Y aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Mateo 28, 19, 20 Misión Aceptar al Señor y difundir la palabra de Jesús Mantener la fe con la comunidad Para buscar y salvar a los perdidos Chaja a la reverenda Madre Elizabeth Como esto es nuestra santa iglesia dedicado a mi vida Y mi amor es decir en el Evangelio de nuestro Señor Fui bendecida desde mi infancia a recibir este llamado Y tengo privilegio difundir la palabra Y pedir presidir esta comunidad amorosa y justa en Haven Point Todo eso para conocer a todos y cada uno de los que buscan nuestro humilde refugio Juntos comenzaremos el viaje hacia una nueva guía Vida guiados por el Espíritu del Señor y Salvador Dios los bendiga La comunidad de Haven Point Haven Point Nevada es casi un oasis viviente Donde todas las personas y familia pueden vivir su fe En una comunidad dedicada a las ideas de Cristo Todos que comparten nuestra fe son bienvenidos Para construir un puente sencillo Hospitalidad, gratitud, perdón A la merca Ajá Con el santo a los pocos turistas viajan de todas partes del mundo Para buscar a la región aquí Pero la muy única comunidad cristiana en Haven Point Una pastora carismática inspirada a devotos seguidores Venga con todo Con una de las ideas de Salud Se ve este motel de la región Es también un motel de la región En la región Al contra de la región Lo que nos vamos a encontrar Parece un motel de la región A la región Se ve este motel de la región No es cierto salí a buscar algo de comida hay unos calentines en el baño todo es tuyo si te quedan puede ser un buen momento para contactar a Jacob su nombre está en la carta que me mandó no me tardo estimas y heredias mi nombre es Jacob trataré de trabajar con sus hijos de Sean y Daniel en la granja de California hubo algunos problemas y Sean desapareció ahora estoy con Daniel en Haven Point Nevada él me pasó este apartado de correos así que si lo sigues tú creo que Daniel puede estar en peligro necesito ayuda para salir de aquí puedo contarle más si se comunica conmigo este número por favor date prisa no voy a salir mejor espero Karen aquí el lugar es bastante remoto bueno bueno bien al menos nadie va a estar buscando a mí aquí pues podría dibujar siempre que el juego me permita dibujar voy a dibujar voy a imaginarme parando en este motel durante un viaje de carretera voy a imaginarme parando en este motel durante un viaje de carreteras esto me faltó esto me faltó a ella no le lastima no le lastima no le lastima que envidia deberíamos no puedo no puedo no puedo no puedo silenciar no sé deberíamos sí sí quisiera no sé qué pero contigo lo que sea vamos a añadir más detalles estaría bonito hacer eso o sea creo que siempre he querido por ejemplo hacer un viaje de carretera o sea de agarrar un agarrar un carro irme manejando por carretera así todo tranquilo con contigo igual con con familia o amigos vamos a esconder para los cultos vamos a esconder ok solo dibujar ahora no pensas de nada más listo tengo una buena imagen de ella tengo una buena imagen de ella voy a dibujar ahora Muy bien, devuelta a la realidad. Karen siempre le gustó la tecnología básica. Incluso creo que es el mismo que tenía en aquel entonces. Hemos recorrido un largo, largo camino. Esta cosa me está destrozando la espalda. Tengo morretones en mis morretones. Ah, espera, ¿me metió algo? No. Este país es demasiado grande. Y este es el baño. Ok, entonces vamos a tomar las cartas. Solo me llevó a Supermom 8 años. 7, 7, 5, 5, 0, 1, 1, 8. No. O sea, entiendo que quiere que marque. ¿Por qué? She came prepared. Looks like a roach motel. But nobody will find there. Ah, con ese. Jacob. Jacob, soy yo, Sean. Sean, no puede ser. Estoy esperando saber de ti por meses. Así que tú, ¿encontraste mi nota en tu libreta? Sí. ¿Dónde estás? Descubrí acá, Sean. Lo sé. No estoy lejos. En un motel. Bueno, escucha. No puedo hablar ahora. Tengo que irme. Espera. Daniel, ¿cómo estás? Dos de la mañana por la tarde en Brandy Highway. Hay un cruce justo por encima de Haven Point. Y un anuncio de Wild Madness Riding. Y estará aquí a las cuatro. Jacob, espera. Sean, te veo allí mañana. Por favor. No puedo hablar. No, realmente no podía hablar. Todo esto es tan desmadre. Estoy tan cansado. Vamos a restar mientras esperamos por ella. Voy a descansar mientras esperamos. Si es que vuelve. Si es que vuelve. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Nada roto Las maragüeyas no pelan limpio Estoy bien Doble queso y cebolla ¿Verdad? Así está bien Te he conseguido algunas gasas Cosas antibacteriales Hey, no se despegue O al menos respira Como tú, Karen ¿Cómo se te importara? Sean No importa Vamos Karen No actúes todo Es muy tarde ¿Dónde estabas cuando rompí la pierna cuando era 13? ¿Dónde estabas? ¿Dónde me rompí la pierna a los 13? ¿No conmigo? Cuando Daniel se hizo un malo fluo un par de años ¿Un par de años atrás? No dormía cerca de él cada noche ¿Dónde estabas? ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias, gracias por esos videos, Denshi Cierto No se despegue Oye, que ahora sí Dice lo que te di Dice que los comentarios de hace rato le llegan ya dentro Quiero una Yo también Se antoja una hamburguesa ¿Quieres una hamburguesa, amor? Te pido una mañana y compartimos una La rueda para la ayuda Suf de ustedes, dos o en la calle, tanto tiempo ¿Qué suena la de ustedes? ¿Cómo fue el clóbulo en la biebbercrate? ¿Cómo fue el clóbulo en la biebbercrate? Sabes que no tengo que responder a otras preguntas, ¿verdad? Te has razón. Entonces dime lo que quieres de mí, Sean. Nada, Karen. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Un pinche abrazo. Solo quiero que sepas que es lo que hice. ¿Por qué? Si te interesa. Pregúntame lo que sea. ¿Por qué te fuiste? Ok. ¿Por qué te bailaste en nosotros? ¿Por qué nos abandonaste? Estaba destinada a ser una esposa ni una madre. Pensé que debías hacerlo. Traté de fingir por muchos años. Yo no estaba contenta. Deseando de irme solo y insoportable. No tenía otra opción. Nos hubieras abortado, ¿sabes? ¿En serio? Tú escogiste esta vida. Te enamoraste. Tomaste tus propias decisiones. ¿Verdad? En vuestras propias decisiones no significa que nunca puedas engañarte a ti, Sean. Después de que tuve a Daniel, tenías un poco de tiempo. Y el taller de Esteban tenía cada vez más trabajo. Y el taller de Esteban tenía cada vez más trabajo. Mucho que está pasando a mi alrededor. Pero de alguna manera yo solo... Sentía que mi vida se ha escapado. Sentía como un caparazón vacío. Esa fue la más difícil decisión que yo he hecho. Sean fue la decisión más difícil que tuve. Sabía que quizás no volvería a verlos. Así huir esa responsabilidad. ¿Papá sabía? ¿Papá sabía? ¿Papá sabía? ¿Papá sabía? ¿Papá sabía? Fui honesta con tu padre. Fui honesta con tu padre. Fuimos a estar con un familiar, pero... No se trataba de él. Sino de mí. Estaba desconocido por meses después de que te fuiste. Años. Yo también. Estaba enamorada. Él fue la mejor persona que he conocido. ¡Y es el mejor puto personaje! ¿Por qué lo mataron tan rápido? No le faltaba la ecuación. Era yo. ¿Qué haces en Nevada? ¿Vives en aquí? ¿Qué haces en Nevada? ¿Vives por aquí? Estoy muy fuera de Arizona. Sean. Te lo dije. Tu amigo Jacob escribió a mi apartado de corredores. Y un poco de animal estaba en problemas. ¿Eso es? ¿Arizona? ¡Hala, mierda! Solo hay lagartijas y piedras. Solo hay lagartijas y piedras. Solo hay que encontrar algo ahí. Nueva York no me hizo bien, así que... No me hizo bien, así que... Sí, está bien. No había escuchado suficiente. Yo tuve elección. Solo tuvimos una vida. Todos tenemos una vida. No quería pasarla a mí arrepintiéndome. Por años... Engañé a mí misma. Pensaba que encontraría satisfacción en lo que la sociedad esperaba que yo fuera. Y... Ese fue el error. Espero que algún día puedas entender eso. Pero nunca dejé de preocuparme por usted. Por lo que le da. Por si sirve de algo. Lamento haber lastimado a ti y a Daniel. Y a Esteban. Es que es duro, pero es la verdad. Es demasiado tarde para hacer con esa mierda. Da igual lo que digas. Dejaste a tus propios hijos y a mi papá. Así que ni te atrevas. Quiero que sepas cómo me siento. Sí, y aún así no me importa. Dios. Sé que es duro, pero... Verga, es que... Ella tuvo formas. O sea, ella tuvo formas de resolver las cosas. Ella... Ella pudo haber... O sea, realmente ella pudo haber hablado. O sea, ella pudo... Pudo haber dicho. ¿Sabes qué? Nos podemos separar porque yo quiero vivir aventuras. Voy a seguir viniendo a ver a mis hijos cada cierto tiempo. Pero quiero descubrir quién soy. Quiero descubrir toda esa parte. Pero no te vas de un día para otro. No simplemente te desapareces. Sean, lo que sea que quieras decirme, este es el momento. Vamos solo a sacarlo todo y ver qué pasa. No te extrañaste. Así que... ¿Réate alguna vez? ¿Te extrañaste? O a mi papá. Claro que sí, Sean. Me extrañaste a tu padre. Me extrañaste a tu padre. Tenía un corazón tan grande. Él podía alegrar un día lluvioso. Era como su superpoder. ¡Es que era el mejor puto papá del mundo! Pero sobre todo... Extrañaste a vernos crecer. Ver como vivía en el mundo. Extrañaste a compartir esos momentos con ustedes, Sean. Solíamos hacer tantas cosas. Como cuando me enseñaste a andar en bicicleta porque abajo era muy malo. O cuando fuimos a acampar cerca de Vancouver. Solo tú y yo. Siempre amabas los cielos. Hicimos mucho stargaze cuando estaba en California. Tristame, más allá al sur, mejor se pone. ¿Qué hiciste cuando fuiste cuando fuiste? ¿A dónde fuiste? Perseguí a algunos sueños. Y me voy a ir. ¡Ja, ja! A perdir alegría. Creo que todo este tiempo intentaré ver lo que realmente importa a mí. Lo que no involucra a un marido y dos hijos. Lo que no involucra a un marido y dos hijos. Es así para poder seguir. Y lo respeto a los armonos. Simplemente no para mí. No era buena para hacer planes, que es lo que la mayoría de la vida moderna es, ¿verdad? Escuela, trabajo, trabajo... Preguntan a mi mamá y papá. Ellos querían que me sigan sus reglas, sus reglas. Sufrí. Pero quería encontrar mi propio camino. No tenía seguridad como la que se ve. Familia, religión, normas sociales. Es solo todo sobre seguridad. Y todo se ve como un cajón dulce. Y todo se ve como una niña huyendo de casa. Y todo esto no lo haría. Yo he intentado encontrar. Y todo esto no lo haría. Y todo esto no lo haría. No hay niñas. Pero... Pero, ¿qué? Y todo esto no lo haría. No entiendo que querías irte y todo, está bien, pero por qué desapareciste así, así que era una pinza tarjeta de cumpleaños. Yo pensé que si me apareciera, ustedes seguirían adelante. Pero quería contactarme con ustedes muchas veces. Casi lo hice. Buena cosa que no hiciste. Y que bueno que no lo hiciste. Sí. Esa era la idea. Lo que sea. Estás tan... ...más preocupado. Es como si no puedes ver cuánto dolor has causado. Por eso estoy aquí. Para ayudarte a tu hermano. Si no hubiera ido a ayudarte ahora, no podría vivir conmigo. No. No. Alguien. Alguien si quito el pan y la leche. Si. Todavía tengo unos. ¿Cuántos años tienes? ¿Catorce? Ya le ha dado un efecto para fumar, ¿verdad? ¡O sea, pasamos de mejor papá del mundo a peor mamá del mundo! ¡O sea, qué carajos! ¡Cuántos años tienes? ¡Catorce! ¡Ya le ha dado un efecto para fumar, ¿verdad? ¡Sabe! ¡El único que me queda de él! No, hombre. Esteban me odiaba cuando fumé. Él no quería que me morir. Él no quería que yo tuviera una muerte prematural. ¡F***! La vida puede ser tan cínica a veces. No, 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 no. No peleamos mucho, pero cuando lo hacíamos... ...sabía salir a la pared y me agarraría para calmar. Esteban. Esteban venía y me pedía una probada. Y ahora solo miramos al cielo y miramos al cielo y miramos al cielo y miramos al cielo. ¡Qué bueno formar sobre dos problemas! Yo tenía que hacer lo mismo con mi mejor amiga Lía. ¡Bien! 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 Dejando pasar el tiempo, eso es lo que necesitas que alguien es bueno para ti Y puedes simplemente... ...sistir juntos Cierra la maldita boca ...y mirar los movimientos hacer algo Chicos ¿Cuánto llevamos? Un poquito más de una hora Deberíamos volver a entrar Tengo que cambiar esta curación Está bien, vamos Vamos a checar lo que... No sé, creo que se va a curar Vamos a ver si hay otro momento madre-hijo Y ahorita que ya haya un corte, vamos a dejarlo por ahí ¿Qué? Sean Sé que no puedo cambiar el pasado O lo que hice Pero esto es sobre ayudar a tu hermano Tienes que confiarme Lo sé Lo sé Pero todavía es difícil Cita Sí Sí, quiero una cita contigo Allí Tenemos que ser un equipo para rescatar a Dani Así que puedo hacerlo Ok Volveré Me quedo con más dinero Tenemos que estar en contacto con este Jacob Obviamente sabe mucho más de nosotros sobre la iglesia Oh, soy malo y escucho a Julio y le dices jaja Tiene que recargar el celular si está desconectado Si está checando es necesario en los comentarios a veces voy a contar las lágrimas de macho Justo en caso Es que está muy bonito este momento Es que está muy bonito este momento Es que está muy bonito este momento No tengo mucho tiempo Entiendo A ver, se supone que ahorita ya debe ir mejor Para no ser tan fuertes no me vas a mostrar el ojo nunca verdad A ver, manda el mensaje ahorita Creo que ya están actualizados Vamos a probar Si, ahí está, perfecto Ay, que bonito es un capítulo de el Elfistestrange Que bonito es un capítulo de Elfistestrange Ahhh ¡Estoy muy sensible joder! ¡Oh, le compré un parche! ¿Cómo se veo? Bien Gracias Karen Es un gran día de mañana, así que deberíamos estar en el próximo día. Sí, estoy listo para encontrar a Daniel. Sí se me antojó, ¿eh? Sí se me antojó. Me gusta la idea. ¿Mañana? ¿Te apuntas? Contéstame por chat o me contestas por aquí, por... ¿Por aquí o por Whats? Como gustas. ¿Pero qué va a pasar? Más vale. Lo prometió. Bueno, si él no nos encuentra, nosotros lo encontraremos. Y lo asesinaremos. ¡Mamá, ese no es el punto! ¿Me dijiste, mamá? Que diga Karen. No puedo creer que toda esa mierda ha pasado. Me hace querer darle un puñetazo en la cara a todos y cada uno de los imbéciles que se interpuso en su camino. Sí. La buena es que también pudimos conocer a gente increíble. Deja tratar la vida en la carretera. Nosotros nos encuentro. Espero poder verlos algún día. No, no, no. Entonces, cuéntame sobre Daniel. ¿Qué es él? Es un pequeño demonio. Es un pequeño demonio. Nunca se detiene. Tú tampoco lo hacías, ¿sabes? No, 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 no. zca. Nunca se detiene. ¿Pero es él? Sí, espera aquí. Espera aquí. Si. Espera aquí. Sean. 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 Shon. ...¿Qué pasó? Jake, no estoy enojado, pero será mejor que me expliques todo No sabía dónde más ir Escucha, vi a Daniel regresar al campamento esa noche Como si estuviera en shock o algo así Luego escuché todas esas sirenas y me asusté Solo enfoqué algunas cosas, saqué una cobija de tu tienda y nos fuimos juntos También guardé el dinero que ganaste en la granja, está en mi auto No tienes idea de cómo se veía cuando lo encontré esa noche Se veía mal, tenía una herida de bala Y estaba completamente solo yo, yo no podía dejarlo solo allí ¿Qué pasa con los otros? Hannah, Penny, ¿qué pasó con ellos? Ellos corrieron a la casa de Mary cuando se dieron cuenta de que Fee y Cass no estaban Esa fue la última vez que los vi Luego de camino para acá, Daniel me contó más sobre lo que pasó esa noche Lo asustado que estaba La explosión, Daniel siente que tiene que redimirse por lo que hizo Necesito llegar a él, Jacob Él no es culpable de nada Debe haberlo protegido mejor Te advierto que tengas cuidado con la reverenda madre Ella ha esperado toda su vida por el incómodo La reverenda sabe cómo manipular a las personas ¡No! Como cualquier puto sacerdote de cualquier culto Quiere quedarse con ella Daniel tiene fe en la reverenda ahora Sí, no te preocupes de ese Lizbeth de tuyo Y voy a sacar a Daniel de ahí ¡Vamos! ¡Vamos! No hay manera que te dejen llevártelo Es demasiado malo No voy a pedirle permiso Debe ser Jacob Soy Karen Debe ser Jacob Sí, Karen Ok No sé si quieres hacer esto Pero tengo una idea Creo que la escuela debe haber terminado por ahora Pero Lizbeth se quedará en la iglesia con Daniel para sus clases especiales Eso nos dará tiempo para descargar en el recinto antes de llegar a ellos Voy a ir a mirar Cuidado en caso de que todo se vaya a mierda Sean, estén en Milwaukee Eso suena como un plan Ok, 18 Una Una Tenemos que encontrar a mi hermana, Sara Lee ¿En serio, Jacob? ¡Vamos, amigo! ¿Quién está con tus padres? Lo sé Por favor, escucha a Sean Ella tiene tifoidea y piensan que la van a curar con el poder de Dios Dios cree que es todo Y ella dice que ella curará a Sara con las oraciones Yo sé que lo entiendes ¿Verdad? ¡Verdad, Jake! ¡A la madre! Necesitamos ayuda también, Sean ¿Qué necesitamos ayuda, Sean? Ok, Jake De acuerdo, Jake Estoy escuchando Lizbeth sabe lo que tiene Sara Lee No tenemos que encontrar su historia al médico Creo que está en su propio oficio Creo que estás en su despacho Entonces yo iré por Sara Lee mientras tú vas por Daniel ¿De acuerdo? Bien Está bien Voy a confiar en ti, Jacob ¿Te parece bien, Karen? ¿Y si Daniel no quiere venir contigo? He will Ahora Lo conozco Ok, ¿cuántos llevaba? Llevaba 10, ¿no? 11 12 13 14 15 16 17 18 Santa Santa Madre 18 18 18 De cualquier cosa Es un chingo 18 18 De cualquier cosa Es un buen Verga Eso fue de agua Verga No quiero saber Si eran de alcohol ¿Karen? ¿Karen? Estoy en posición Puedo ver todo el perímetro Avísame, si hijita ¿Salgo? De cuidado, Sean Entendido Gracias Tenemos que ser cuidadosos Ahora Si pasa algo Déjame hablar a mí ¿De acuerdo? Sí, claro Tenemos esto Y otra vez estamos con un Ex vagabundo Tratando de entrar A un lugar Donde no deberíamos entrar Porque nos tienen prohibido Con alguien Con un arma Hay gente A un lado Oh, mierda ¿Cuántos? No, mierda ¿Cuántos? Solo traes un hombre Con su hijo Por un lado Entiendo Gracias O sea, estos son dos litros De agua Mejor evitarlo Si podemos Eh, vamos a dejar esto Por aquí Y nos vamos a ver En la En los siguientes días ¿Quién lo está conectado Ahorita? Vamos a checar Entonces ¿Creciste fuera de aquí? No En otra comunica Del este No puedo ver Ahí está Pues está Psycho Chat Está la La bruja Vamos a ver ¿Será Shadow? Shadow 82 300 Right Shadow 72 300 Ah, 82 300 Chicos Los quiero un chingo Nos vemos en estos días Nos vemos mañana Con otro stream De hecho Ya ahorita se Este Ahorita se van a subir Todo Las restos de cosas Que Que faltan Por subir esta semana Ya se empiezan a subir Hoy Así que esperen En YouTube En estos días Los videos Los quiero un chingo Bye Mañana hay podcast ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!